Ante la propuesta que el titular del Ejecutivo Estatal hiciera en el sentido de incrementar las penas en contra de violadores y de quienes cometan actos de pederastia, la presidenta municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, dijo estar totalmente de acuerdo. En este sentido, afirmó que por lo menos en su municipio no se permitirá ningún acto que trastoque y atente contra la integridad física y emocional de las mujeres. Las mujeres valemos y mucho, entonces es momento de poner un alto a todas esas situaciones y nosotros aquí en Soledad, como gobierno, vamos a seguir implementando todas esas acciones de prevención para todas las mujeres. Voy a empezar a convocar para que entre todas hagamos equipo y nos cuidemos unas con las otras, que seamos solidarias. En el mismo tema, y al referirse al caso de la adolescente Chuyita, quien fuera asesinada luego de haber sido atacada sexualmente, la Edil Soledense afirmó que las leyes deben de estar siempre del lado de las mujeres, por lo que reiteró su apoyo a la propuesta hecha por el gobernador del estado. Yo creo que ya es tiempo de hacer algo, de hacer algo por nosotras las mujeres, se ha trabajado mucho en ese tema, pero tenemos que redoblar esfuerzos para que esto se vaya inhibiendo, porque no es justo que a una niña pequeña, a muy corta edad, 14 años, realmente la quiten de este mundo, nada más por no sé qué pensamientos de las personas. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Y tenemos así posturas de actores políticos de ustedes que están del otro lado de la pantalla, que todos los días nos han estado llamando y enviando mensajes, comentando en redes sociales, porque están preocupados de que ya no encuentran una alternativa, que dicen, se ha hecho lo que se puede, parte de la autoridad o al menos eso es lo que se ha justificado, y dicen, ¿por qué no esta pena? ¿Por qué no ir detrás de personas que van a hacer tanto daño? Y que también les escuchamos con todos estos calificativos que ya ni quieren definir como personas a quienes son delincuentes o quienes son asesinos, usted podrá decir lo demás. Pero, quisiéramos entrar un poquito en este contexto, o sea, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería una consecuencia? ¿Hay una forma de salirse de los tratados? Porque eso también ya lo teníamos como el antecedente. Nos han hablado de un pacto de San José, nos han hablado del peso que se llega a tener y que es posible que se haga una denuncia y que esto ya ha pasado con otras autoridades y pensamos en, parece que se menciona en Trinidad y Tobago, también se menciona que en Venezuela esto ha ocurrido, pero que no hay un efecto y que no puedes irte hacia atrás. Entonces, quisiera que nos comentaran, Raquel. Muchas gracias, Paulina. Sí, bueno, también comentando un poco lo que platicaba Guillermo, me gustaría también enfatizar el tema de la castración química, que primero se dijo que los capen y después la castración química. También decir que contrario a lo que manifestaba el gobernador, la realidad es que es contrario también a la Constitución. O sea, ahí también se necesitaría una reforma constitucional considerando las 32 entidades en México porque la Constitución establece que están prohibidas los tratos crueles e inhumanos y se considera la castración un trato cruel e inhumano. Y decir que estas dos propuestas de la pena de muerte y la castración van en contra de, como tú ya comentas, de tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y tratos crueles e inhumanos, inclusive el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y que en sí mismo, si México dice, bueno, dejo de cumplir, violaría otros tratados como la Convención de Viena. Y que esto mismo iría en contra de la esencia misma de uno de los principios fundamentales de los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y que ha sido parte de la guía del actuar no solamente de México, sino de todos los países a nivel internacional, que es el principio de progresividad y no regresividad. De cómo vamos entonces a generar políticas, en este caso criminales, o a generar propuestas que vayan en sí mismas en contra de los derechos humanos, cuando más bien tendríamos que pensar en, como comentas, en otras alternativas. Inclusive pensando en cómo sí, y que también lo colocaba Guillermo, no nos estamos preocupando en el tema de la prevención. Inclusive parte de las discusiones que nosotras hacemos en los círculos feministas y en estos círculos de abogadas es que no hay una política estatal, inclusive que se esté centrando en las masculinidades, en lo que representa el ser hombre y que tendría un vínculo directo con la violencia y con todas estas actuaciones del imponerse frente a la otra, frente al otro. Entonces creo que, como también comentabas Paulina, hay otros países que inclusive hace poco también la Amnistía Internacional se posicionó porque recientemente el presidente de Perú había propuesto también algo semejante sobre la castración química y esta Organización Internacional de Derechos Humanos pues dijo, o sea, es completamente errónea la postura, completamente contraria a derechos humanos y que sí, que también en estos países y que en este momento como lo estamos haciendo, pues sería cuestionarnos cuáles son, porque como lo comentaba el gobernador, pues cómo es que se puede evidenciar que esta política funciona o que este tipo de propuestas son las que funcionan porque se dicen que es la forma en la que sí vamos a lograr que se disminuyan o se desinhiban estos delitos y que insisto, como lo comentaba en un inicio, que es doloroso y que claro que es algo que a las personas nos duele, a las víctimas claramente, pero que tomar ese dolor para proponer algo que es inviable algo que no puede pasar porque como decimos está todo este esquema de los derechos humanos jurídico que lo hace complejo y que en sí mismo violentaría todo un esquema internacional, pues creo que es triste y lamentable. Y algo que hemos mencionado, los delincuentes, ahorita ustedes me pueden decir sí o no, los delincuentes no se van a poner a pensar, no se van a poner a estudiar a una persona que de un día a otro decida actuar de determinada manera Ah bueno, es que ya existe tal pena, ya puede ocurrir esto En cuanto a lo que menciona Raquel de la castración química que ya pasan a este asunto las autoridades dicen, bueno, pero es que ya es reversible o sea, ¿sería eso un consuelo? Y no decir consuelo, ¿sería eso un motivo? ¿Algo que tenga sustento para que avance Guillermo León? Bien, pues claro, primero habría que ver, digamos, las especificaciones de la propuesta de la iniciativa de reforma legislativa para ver cómo está definiendo esto que coloquialmente dice CAPAR que es una expresión coloquial que puede, bueno, significar muchas cosas pero efectivamente habría que precisar cómo podría haber, sí y no, coincido que efectivamente ya incluso la intervención quirúrgica por cualquier medio o química sobre la fisionomía sobre el cuerpo de una persona ya podría configurar efectivamente una modalidad de tortura sobre eso hay estándares internacionales, ¿verdad? Entonces, también es difícil que eso prosperara pero habría que ver cómo tratan de, digamos, pues canalizar la propuesta legislativa para intentar hacerla viable, ¿verdad? Si es que ese es el objetivo Lo que me preocupa en realidad, Paulina, es que no sea el objetivo que en realidad efectivamente estén desplazando la centralidad diría de las masculinidades, pero de las víctimas O sea, entiendo, como dices, porque yo también lo he visto el reclamo consistente, frecuente y legítimo de la gente, de la sociedad, el hartazgo, la preocupación la indignación, sobre todo la rabia de las víctimas, ¿verdad? Frente a la impunidad, frente a la injusticia de los crímenes atroces que implican o que dan origen a esta propuesta que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y contra niñas y niños, ¿verdad? Que es lo que formula ahí el gobernador Violencia sexual, pues, que es la que causa esta indignación y todas las violencias contra las mujeres, por supuesto Pero habría que recuperar esas voces de las víctimas de las comunidades de víctimas, como decía al principio de las abogadas, de las feministas, de las penalistas que estén justamente planteando esto si esa es una medida satisfactoria o no y en qué posibilidades podría ser viable Me parece que también fue en el caso peruano donde intentó aprobarse con la aprobación, digamos del infractor, ¿verdad? Una autorización escrita para recurrir a esta sanción pero lo veo muy difícil Además veo muy difícil todo este escenario de la complejidad jurídica que ya hablamos para que prosperara de una reforma constitucional de la Constitución General, no de la local porque además tampoco veo al Estado mexicano sustrayéndose de una serie de convenios porque tiene implicaciones geopolíticas hasta económicas O sea, hay sanciones si te sustraes del, digamos, del concierto de catálogo de derechos humanos internacionales no lo verá muy bien ya no, digamos, solo Estados Unidos la vecindad más cercana sino el pretendido liderazgo que intenta México con la región latinoamericana Lo veo muy difícil jurídicamente por un lado y políticamente por otro que el gobierno de la República se compre un pleito de esta magnitud ¿Qué podríamos? Si es que esto llegara a oídos adecuados en el gobierno estatal ojalá que sí ¿Qué podríamos llamar la atención? Pues que ya que el gobernador ha puesto la mirada sobre este tema lacerante grave que tiene esta indignación que comparte con la sociedad con las víctimas pues que se abran espacios para escuchar como decía víctimas, especialistas, penalistas si tienen esta perspectiva sobre la Comisión de Derechos Humanos o sobre el ámbito en general de quienes procuramos derechos humanos pues hay un montón de aspectos en distintos ámbitos de la profesión como ya decía las penalistas las abogadas y sobre todo la centralidad en las víctimas para escuchar cuál es el reclamo sobre esos procesos de reparación del daño porque estoy seguro que en gran medida estas medidas tampoco garantizan digo nada por supuesto restituye la integridad la integridad física emocional, psicológica pero estar identificando cuáles son las medidas que se han considerado adecuadas si lo que se busca es la respuesta y si lo que se busca es la prevención pues hay un montón de cosas que hacer sobre la que me parece que podríamos hablar en el siguiente bloque en el siguiente momento que tiene que ver con prevención que tiene que ver con capacitación de distintas áreas que tiene que ver con pues sí una perspectiva más integral que no es solo incrementar el castigo en el código penal ese es la digamos el último momento de la atención de la comisión de un delito y es importante lo que nos dicen Guillermo y Raquel durante esta noche porque tan solo se lo dejo a la reflexión este tema como que detonó por el caso de esta menor en Villadarista por Chuyita ¿no? pero nada más hay que dar como el antecedente o hay que recordar un poco lo que la familia expuso esta misma semana que bueno acudieron a la Fiscalía General y al exterior de las instalaciones dijeron cuando nosotros no encontrábamos a nuestra hija ¿qué hicimos? acudimos con las autoridades y las autoridades nos dijeron que no era necesario buscarla porque se había ido con el novio entonces ahí es donde nosotros también le preguntamos un poco al auditorio de Código 7 a quienes están al otro lado de la pantalla en esta noche entonces ¿ahí de qué te va a servir una pena estar pensando en la pena de muerte cuando quien también desde un inicio hizo mal fue la autoridad las primeras horas en la búsqueda es algo es algo importante sabemos que hay ciertos mecanismos pasos a seguir y no queremos nosotros guiarles a cierto camino sino nosotros queremos que también entienda como ya decían nuestros invitados de honor que hay más no solo se trata de una pena entonces usted analízalo porque a la familia en este caso pues no le permitían reconocer el cuerpo no les dieron acceso al expediente tampoco entonces la búsqueda se dio de manera tardía y usted sabe cuál fue el desenlace entonces ahora imaginar que al responsable o al presunto responsable va a acceder a esta pena pues también nada más hay que cuestionarnos no habría más personas que bueno que sean responsables porque no actuaron o no hicieron lo que les compete yo le dejo nada más con esa pregunta y sabe que puede seguir enviando sus mensajes al 44 48 47 14 58 y volveremos después de más nos vemos chau 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 chau